Música ¿Dónde empieza? Ah, de la orgía Pero ya tengo la llave así que... ¿Para qué voy para allá de nuevo? Este ya está todavía a Airsoft Ups, lo veo, claro Y la llave se sumanía de la para ¿No hay ninguna muerte a esa rampa? ¿Viste la orgía? ¿Entonces me tengo que devolver? Y la vas No, ¿qué pasa aquí? ¿Te llame aquí? ¿Chamber? ¿Excel? ¿Qué? Ah, para salir de aquí No, porque no me estoy en las hojas ¿Qué fomento está allá? ¿Esto? Oye ¿Qué? 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 Eh... ¿Qué? Ah, ahí tenis tu... Tu recompensa me asusté... Me lo hubiera asusté, de verdad Ojalá todo se esté de nuevo Ojalá, ¿es cierto? Es muy poquito Tienen que sufrirme Tienen que sufrirme Oh, que me asusté Voy a ver su cabeza Quiero su cabeza conmigo Hola 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 Voy a... 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 No entiendo esta historia personalizada Está rara Como que entro a una pieza A pescarme una llave para salir de esa pieza No sé si caché Es raro Ya, pues, ayúdame No No, ya, pues Oye ¿Qué? Ayúdame No No Ay, me hacía más seguro No Venga la... Llega Oye ¿No hay nada por la... Por la fuck? Por la fuck? Qué le hacía más conmigo Cabezas Cabeza D AH Cabeza D Cabeza D Tiran la cabeza en 해leta ¿Dónde estás? El observen Tercer piezo, de nuevo. ¿Tiene que venir para acá? Otro. Otro. Te quiero otro. No se me acabó el sexto. Esta puerta no está abierta a esta caja. Escape, escape, escape. Escape. Escape, no sé. Salgan, cajas de mierda. Comanselo, ay, que cojo. Caja de mierda que es de ahí bloqueando el camino. ¿Dónde está mi cabeza? No quiero correr más, por favor. No quiero monstruos de ranvío. ¿Qué pasa? Montaña blanca. ¿Dónde estoy? ¿En el cielo? ¿Estoy en el cielo? ¿Lo hice? ¿Yo? ¿Qué? ¿Lo he hecho? ¿Lo hice? Sí, claro. Sí, claro. Buena la historia, buena, buena, buena. Me gusta. Entonces, mañana vamos a grabar la otra. Y esa va a ser mejor. Sí. Adiós.